Pues, Poncho. Sí, él sufrió un derrame y... le van a tener que hacer un trasplante de flotador. Pues, Poncho. Sí, él sufrió un derrame y... le van a tener que hacer un trasplante de flotador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame, ¿cómo fue lo del chino? Recién lo tope y se veía muy entero. Por fuera solamente, por dentro estaba ya... muy maltrecho. ¿Y qué tenía? Ya de tiempo atrás venía devolviéndolo todo. Nada le caía. Pobre. Hasta que repentinamente, ni lo pasó, ni lo devolvió. Simplemente... Ahogado. Es triste, pero... no tuvo la suerte de ser un lamosa. ¿Y ahora por qué esa cara? Pues... Poncho. ¿Qué con él? Sufrió un derrame y... le van a tener que hacer un trasplante... de flotador. ¡Uy! El flotador. Y tan joven. Sí. No tuvo la suerte de ser un... lamosa. Claro, claro. Si funcionar bien, no es solo por bien parecidos.